La mariposa mensajera. Había una vez una hermosa mariposa llamada Luna, que vivía en un jardín lleno de flores de todos los colores. Luna era muy especial, ya que tenía la habilidad de hablar con los demás animales del jardín y era conocida como la mariposa mensajera. Un día, mientras Luna volaba de flor en flor, se encontró con una pequeña abeja llamada Miel. Que estaba muy triste. Luna se acercó a ella y le preguntó qué le pasaba. Miel le contó que había perdido su camino de regreso a la colmena y no sabía cómo volver. Luna, sin pensarlo dos veces, se ofreció a ayudarla. Le dijo a Miel que se subiera a su espalda y juntas volaron por encima del jardín. Buscando la colmena. Después de un rato, Luna encontró la colmena y dejó a Miel en la entrada. Miel estaba muy agradecida y le prometió a Luna que siempre sería su amiga. Desde ese día, Luna se convirtió en la mariposa mensajera oficial del jardín. Todos los animales sabían que podían contar con ella para llevar mensajes importantes de un lugar a otro. Luna se sentía muy feliz de poder ayudar a sus amigos del jardín. Un día, un pequeño ratón llamado Tito se acercó a Luna con una petición muy especial. Le dijo que su amigo el búho, que vivía en un árbol muy lejano, estaba enfermo y necesitaba medicina para sanar. Tito le pidió a Luna que llevara un mensaje al búho para que supiera que lo estaban buscando. Luna aceptó la misión y se preparó para volar hacia el árbol del búho. Sabía que era un viaje peligroso, ya que tendría que cruzar un río y pasar por un bosque oscuro. Pero Luna no tenía miedo. Sabía que era importante ayudar a su amigo el búho. Después de un largo vuelo, Luna finalmente llegó al árbol del búho. Le entregó el mensaje de Tito y le dijo que sus amigos del jardín estaban preocupados por él. El búho agradeció a Luna por su ayuda y le dijo que se sentía mejor gracias a la medicina que le habían enviado. Luna se sintió muy feliz de haber ayudado a su amigo el búho. Sabía que su trabajo como mariposa mensajera era muy importante y que podía hacer una gran diferencia en la vida de los demás animales del jardín. Desde ese día, Luna se convirtió en una heroína en el jardín. Todos los animales la admiraban por su valentía y su dedicación a ayudar a los demás. Luna se sentía muy orgullosa de ser la mariposa mensajera y sabía que siempre estaría allí para ayudar a sus amigos del jardín. Y así, Luna continuó volando de flor en flor. Llevando mensajes importantes y ayudando a los demás animales del jardín. Siempre sería recordada como la mariposa mensajera. Una amiga fiel y valiente que nunca dejaba a nadie atrás.